verdad 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 listo caigamos en el castle donde queda el castle uy papi ahi parece que se pone la cosa violenta violenta uy papi listo pero aqui va a caer la de people asi que moscas papi me dio al centro solo me han culiao entonces me han culiao me sorprendo venga cojo un arma este es andrew ya tengo un arma he hecho un solo tiro pero es un arma tengo un hijo de puta de arma para disparar desde el esto es de cerquita hay una OMP uy una OMP tambien uy que bien que bien que bien uy aca tengo red con munición yo luego me he metido vamos cojidos de la mano vamos yo te cojo de otro lado ajam que mal pari voy para allá voy para allá voy para allá voy para allá el mismo vestido que tu uy uy donde esta dañero no lo veo abajo esta esperandote que bajes muerto muerto estoy andruñero yo curdo yo curdo tenia el mismo uy papi tenia chaleco el si yo me bote desde una ventana desde real tu marica yo dije me mate yo le llegue por la espalda entre todos pues salvar a gringo ni va vamos papi vamos papi cero juego ok una mira por 6 andruple si la quieres ya tengo una por 6 y una por 4 no re bien re bien re bien waaaaa ese era voto ese era voto si si como cuando me disparo no tenia chaleco no no me fie no 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 si te encuentran un silenciador de AR lo cogeré pero el siguiente que encuentres te lo haré mejor pierdanse uush tan espectacular hay una churra hay una churra una pichurria una chucha ¿de donde? aquí a la izquierda aquí a la izquierda uush que conozco por favor esa acribillacion si de puta asi eso lo cogemos lo fusilamos asi de marido hay un caparecito eso eso si el piro me bajó toda la vida bueno casi todo que re osea que era chumba que cogía un chaleco del 3 y que ya estoy ocultico que de la purga que van carros así mataban a gente por la calle que asesinos unos entre 3 que es esa mierda aquí es que podíamos estar solo os jan éj No quiero decirse que el maní iba camuflado, pero se veía arresto. No, Erika, ese camuflado ha sido para un culo. Uy, ¿ustedes? Así somos aquí, venga, le... Papi, segunda, métale... Tercera, le sube, tercera, le sube. Venga, le hacemos aquí una rampa, ni le preguntaba, salió para... Oh, vibración hache. Creo que me voy a ahogar antes de que... ¡Marica, hay otro! ¡Marica, hay uno ahí, hay uno ahí! ¡No, Marica, carro! ¡Por el muro! ¡Está por el muro, por el muro, por el muro! ¡Por el muro, por el muro! ¡Por el muro, por el muro! ¡Para el muro, lleno! ¡Debajo este hijo de puta! ¡Muertos, muertos los dos! ¡Uh! ¡Monstruos! Eh, maleta de tres aquí, gringui. ¡Cacharico el tres! ¡Cacharico el tres! Eh, creo que estoy acostado. Todos aquí looteando. ¡Ya hay marica, gringui! ¡Ay, cabareando! Ya te ayudo, ya te... Sin más, compañeros. ¡Ay, ay! En el otro cuerpo... No, ya casi, ya casi. En el otro cuerpo, gringui, hay un casco por tres y una maleta por tres. ¡Ay, jajajaja! ¡Qué goles ya somos, güey! Ahí está la onda, el gaso bien rico. Ahí cuando se está viniendo... Ah, es que quería hacer yo lo de... Lo de la rampa. Lo de la rampa, sí. Sí. Creo que si sigues por aquí la haces. Es por aquí la haces. Sí, 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 sí. No, es que... Es ahí, es ahí. Es ahí, es ahí. Es frente, frente, frente. Ay, que siento que nos vamos a bajar toda la vía. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Métase, métase! Que él la vía haciendo un poquito de riesgo al lado allí. ¡Él la ha haciendo un poco de riesgo! ¡Perú! 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 ¡Marica! ¡Nos haya chocado! ¡No, no! Es que es la emoción, güey. Porque si no se me va a gustar. Claro, güey. Acá... Vamos a hacerse el ficti. ¡Ah, no! Ese está... ¡Mosturo es alto! ¿Me llamas? ¿No es así? ¡Ay, papi! Yo también lo hago. Ponle cuidado. A ver, a ver. ¡Mustamakio! A ver, ahora gring, gring. ¡Ay, gring, gring! ¡Ay, gring, gring! Este es... Este es... Este es el skipper de Swatch, güey. ¡Salta todavía! ¿Qué pasó, gring? ¿Te pensó el culame? Sí. Me doñó por esta montaña, ni. Sí, la montaña de esta culame. ¡Yo, vea un vehículo, vehículo! ¿Onde, dónde? Lo veo, lo veo también yo. ¡Lo veo, lo veo también yo! ¡Mustamakio! ¡Pero, va, lo va! Ok, venga, ok, venga. ¡Lo perseguimos, lo perseguimos! Lo perseguimos, lo perseguimos. ¿Qué tal? ¡Me va a dar, me 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 va a dar. ¡Móntense, móntense, móntense! ¡Móntense, móntense, móntense! ¡Dani va, Dani va, Dani va! ¡Eh, eh, eh! Oh, marica, tiene que frenar en seco, güey, porque nos tenemos que bajar a dar bala. Listo, listo. Llevan todos el armado... En seco. ¿El armado automática? Sí. La buena. La buena, la buena. La verdad, sí. Creo que están a la izquierda, 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 izquierda. No, no, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Lo escucho por acá. Están en la casa, marica, están en la casa. No, 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 si escúchalo por acá. El árbol. El arbolero. Marica, es que está encima. Marica, es que está ahí, está ahí, está ahí. ¿De dónde? Jire, jire, jire... ¿Cómo me va a borrar? ¡Eh, eh, eh! Dispara, dispáren, perro. Dispárale al carro, a las llantas. A las llantas, a las llantas. Espere, marica, que estoy recargando. Marica, me las de un poquito más recto, quiero. ¡Ferra la llanta! ¡Ferra la llanta! Arika esto esta muy épico ¡Cofe, cofe! ¡Cofe! ¡Lo va a parar! ¡Lo va a parar! ¡Saca, saquen de esta tea! ¡Saca, saquen de esta tea! ¡Españenlo, espátalo! ¡Españenlo! 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 ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Esperenme! ¡Esperenme! ¡Españenme! 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 ¡Arika nos mataste güey! ¡Entra en la casa! ¡Entra en la casa! ¡Está en la casa! ¡Cogigo azul, coigo azul, mi puta! ¡Ach, pozo! ¡En la casa, en la casa! ¡Eso ha estrellado, me bajó, güey! ¡Ari, cae a la casa! ¡Ari, cae a la casa! ¡Me cazadney! ¡Me tumbó, me tumbó! ¡No oji! ¡Cádele, cádele! ¡Esperenme! ¡Está muy bajito! ¡Está muy bajito! ¡Está muy bajito! ¡Está muy bajito! ¡Sálvame, Tauggie! ¡Sálvame rápido! ¡Yo voy por andruy! ¡Ve por andruy! ¡Ve por andruy! ¡Le tiro a uno, por si acaso! Ve por Andro, ve por Andro Apenas hay menos, ve por Andro 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 ¡Uy marica que berre a! ¡Lo alcancé a evitar! Tranquilo Andro, no te dejaré morir ¡Ai, pares y Andro! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! Tranquilo ¿Cuándo invitan? Es ver, ver que estamos ganando Estas oficiales Parse, marica No me excité Marica me comió Lo vi en 200 balas ahí Pero casi, casi Destruyó en el carro Sí, pero usted Lo chocó contra el carro, parse Es que yo quería chocarme contra el carro Y por intentar Mirar La trayectoria Fue que me choqué Yo creo que va a estar en una casa Seguramente Esperemos Se va a cerrar más este hueco Yo creo que era nada Ah, tengo una de mano Marica, que con una Real estrategia tan Uy, que con una de las Estaba en la piedra esa Yo creo que era una gran carga, güey Atrás, atrás, atrás Lo vi, lo vi, lo vi Estaba en la piedra esa La roca, la roca, a izquierda, a izquierda, a izquierda Le tiró granada, le tiró granada Y con esto dejamos hasta el día de hoy Muchísimas gracias por participar